Esta es la habitación japonesa donde Kenichi se entretiene haciendo arreglos florales. Sospecha que las picaduras que le has hecho se debieron a una garrapata, así que ha rociado de insecticida las esteras del suelo. Te harás daño si te posas en las esteras. No hace falta recordarte que no puedes chupar sangre de los pies de Kenichi. Y una advertencia más. Aléjate de la corriente del aire acondicionado. ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy practicando! Me pica todo. Tengo otra picadura. No deberías dedicarte a cosas peligrosas. Los arreglos florales son el alma de Japón. ¿Qué te parece, rena? ¿Te gustaría intentarlo? Ni hablar. Kenichi, he rociado de insecticida las esteras del tatami de la habitación japonesa. Eso impedirá que me piquen. Ya me siento mucho mejor. Ese es una garrapata. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Será así? ¡Oh! ¡Qué calor! ¿Será así? ¡Oh! Sun T cents ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Será así? ¡Oh! ¡Vamos! Mmm... ¡Qué calor! ¡Prasadar! ¡No! ¡No! ¡Tu! ¡Cintra me! ¡Vem! ¡Dron! ¡Mierde! ¡Qué gusto! ¡Dron! ¡Gunas! ¡Jap! ¡Qué gusto! ¡Yo soy el ma- ¡Concentración! ¡Concentración! ¿Será así? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué calor! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Tú de nuevo! ¡Lucha conmigo! ¡Lucha conmigo! ¡Lucha conmigo! ¡Lucha conmigo! ¡Lucha conmigo! ¡Toad! ¡Que gusto! Yo soy el mo- ¡Concentración! ¡Concentración! Tu de nuevo Estoy hecho una furia Mi gusto Mi gusto Mi gusto Yo soy el ma... Concentración, concentración ¿Será así? ¿Qué calor? ¿Qué calor? ¿Será así? ¿Será así? ¿Será así? ¿Será así? ¿Será así? ¿Qué calor? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué calor! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal!